Sentado Todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Escribo Mirando tus fotos y extraño ¿Sabes quién es? Es mi hijo El Rodrigo Que ya no son míos Siento frío ¿Vos lo querés ayudar? Llévalo a Buenos Aires Vos tenés que poner todo A lo mejor entre toda esa gente hay una persona que te quiere contratar No va a eso Ponete lo que tenías antes Anda cambiate dale Te vas a comer a todas las pibas El remote Cordobés Esa quiero A Marix La música Pelo verde ¿Dónde estabas? Qué dormido, perdón La cagaste, ¿sabes? Ya fue Ya llegó la música que puede Es sangre de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Pelo verde! ¡Pero verde! ¡Pero verde! ¡Pero verde! ¡Pero verde! ¡Pero verde! Quiero que estemos los tres juntos Pero vos la conociste así, mi querida ¡Pero verde! ¡Pero verde! ¡Pero verde! ¿Sabés para quién trabajamos nosotros? ¡Pero verde! Un regalito para ustedes El ring se desmonta El ring se desmonta Porque acaba el público El escenario se arma ya Que no desarme nada, loco El ring lo quiero en el escenario Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo de esos ajudecas tu marido Para hermanarnos en un cuarto de hotel Ver второй